Bueno Carlos, veo que tienes un despacho bastante urbano, ¿no? Sí, aquí tenemos mucho tráfico de vacas normalmente por esta calle y es una pena que hoy no lo vemos, hay un poco de niebla pero ahí al fondo tenemos el Sueve y vemos también los picos de Europa Vives aquí, ¿no? Trabajas y vives en el mismo sitio, ¿no? Sí, sí, no te tienes que desplazar No, no, esto es una parte de la casa que ya pensé en su momento dejarla pues para poder trabajar y estar a gusto y un poco de gimnasia a veces también Ya lo veo, ya te veo ¿Dónde estamos? ¿Por qué no te lo he preguntado? Bueno, pues estamos en Villaviciosa, estamos muy cerquita de la playa de Rodiles el pueblo se llama Santa Mera es un pueblo muy chiquitín, con gente muy amable Cuéntanos, ¿cómo te dio por montar este negocio? Ya nos has explicado un poquito de qué va, que luego veremos los detalles pero los orígenes, porque es lo que más me llama la atención Pues la verdad es que la idea no fue mía Tengo que reconocerlo Bueno Fue de mi mujer Y surgió, bueno, ya llevo trabajando en ello, pues vamos a hacer ya dos años Desde que empecé con el proyecto Antes lo que sí tenía claro es que quería organizar algún tipo de negocio Pero bueno, este es al final que ha visto la luz Y surgió porque mi mujer estaba preparando unas vacaciones para Alemania Para nosotros, que a mí siempre me ha gustado mucho viajar y llevármelo todo muy bien preparado Y me dijo, oye Carlos, estoy pensando Y si esto que le haces para nosotros, que me llevas a los mejores sitios Que comemos fenomenal, que no nos perdemos nada Se lo hicieras a otras personas Y yo la verdad al principio no la tomé muy en serio Dije, bueno, pero ¿quién va a querer que yo le programe nada? Pero oye, dándole vueltas y haciendo luego el proyecto Pues sí, sí, empecé a ver qué podría ser Empecé a testear con personas por aquí A ver qué posibilidades podría tener Porque es algo que no existe Es algo muy novedoso Y bueno, pues ahí surgió la idea Y ya te pusiste a manos a la obra Sí, sí, sí O sea que la que tiene la vis más empresarial es tu mujer más que tú Sí, sí, parece que sí En este caso ella lo vio claro Sí, sí, a ella le encantaba como hacía este trabajo Y vio, sí, sí, vio la posibilidad de hacerlo a los demás